Hola mis bellos y bellas, hoy les traigo una mascarilla para prevenir, reducir y suavizar las arrugas alrededor de los ojos, las conocidas patas de gallo. En el procedimiento colocaremos adentro de un depósito de vidrio una cucharada de aceite de coco, a esto le agregarás el contenido de dos cápsulas de vitamina E. Y luego mezclarás hasta obtener una pasta homogénea. Ahora estamos listos para colocarlo en toda la área del ojo, tanto en la parte superior como en la inferior. Como podrás observar luego en el video, verás que yo lo voy a extender en toda la parte de la cara, así como también en la parte del cuello, ya que estos nutrientes son muy beneficiosos para toda la piel, no solo en la parte de los ojos. La piel de los ojos es mucho más delicada y delgada que la piel en cualquier otro lugar de la cara o el cuerpo, y es propensa a desarrollar signos de envejecimiento incluyendo líneas de expresión, patas de gallo y arrugas hundidas, debido a la pérdida de elasticidad de la piel, así como de su hidratación. Es por ello que la combinación de la vitamina E con el aceite de coco, lograrán aportar hidratación y nutrición a nuestra piel para prevenir y reducir las arrugas en esta área. Por el lado de la vitamina E, es una vitamina soluble en grasa que tiene fuertes propiedades antioxidantes, la cual protege a las células de la piel. También tiene propiedades contra el envejecimiento reduciendo las líneas finas y las arrugas, siendo un excelente hidratante para los ojos. La vitamina E mejora la elasticidad de la piel, por lo cual tu piel se verá más firme. Por el lado del aceite del coco, es uno de los mejores ingredientes para combatir las arrugas y el envejecimiento en el cuidado de la piel. Preserva y estimula la producción de colágeno y elastina. También es un aceite ligero perfecto para el contorno de los ojos, pues se absorbe en la piel fácilmente y tiene la función de eliminar ojeras, eliminando la hinchazón debajo de los ojos. Vamos a dejar esta mascarilla por 20 minutos y la puedes realizar hasta 3 veces por semana. Y ahora estamos listas para lucir una mirada luminosa, con una piel elástica, flexible, joven y libre de arrugas. Y aquí las espero siempre en mi canal bellezas, les mando muchos besos. Bye.